Buenos días, bienvenidos a la entrevista en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com. Hoy tenemos con nosotros a Félix Ortiz, que es el responsable de la campaña de UPyD en Segovia. Cuando hay problemas es cuando se demuestra de qué pasta están hechas las personas. Ahora que UPyD no atraviesa su mejor momento, Félix Ortiz da la cara. Hay personas que son mucho más que las siglas que representan y este es el caso. Félix Ortiz Postigo es un empresario jubilado que empezó en política hace 40 años. Forman parte de su currículum político Joaquín Satrustegue y el Partido Liberal Progresista, la UCD de Adolfo Suárez, Antonio Garrigues y los Clubes Liberales, el Partido Demócrata Liberal, del que fue concejal en Segovia, Roca y el Partido Reformista y más recientemente UPyD, formación de la que es miembro de la Comisión de Garantías y que ha impulsado en Segovia, donde ha conseguido destapar el escándalo Caja Segovia como una rama del caso Bankia. Además, Félix Ortiz es coleccionista de arte contemporáneo, colabora con el High Festival Segovia. Precisamente nos encontramos en un lugar privilegiado, que es una huerta al lado del Valle del Eresma, que es un museo vivo donde se han expuesto grandes esculturas de grandes artistas españoles como Antonio López o como Ibarrola. ¿Estás de acuerdo con la presentación? Ha sido una presentación demasiado buena. Yo creo que me vendría mejor algo más humilde, pero estoy fundamentalmente de acuerdo. Hombre, por decir algo en la presentación, yo creo que a lo largo de toda mi vida he estado en movimientos liberales. Yo soy un liberal progresista, un liberal de progreso. Y siendo UPyD, no siendo UPyD un partido liberal, sino que es un partido transversal, me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy a gusto en UPyD porque esa transversalidad nos hace ver lo mejor de la socialdemocracia y lo mejor del liberalismo progresista. ¿Cuál es la situación actual de UPyD a nivel nacional y en Segovia? Bueno, pues a nivel nacional es una situación complicada, yo creo que porque en su momento el equipo de dirección de Rosa Díaz no supo dar el salto que requerían los tiempos y el trabajo, ese inmenso trabajo que ha hecho UPyD en el Parlamento. UPyD se ha caracterizado por ser el banderín de enganche de la regeneración democrática y sobre todo de la ruptura del bipartidismo. Hemos tenido un cuerpo doctrinal muy importante en el Parlamento, hayan salido leyes propuestas por UPyD muy importantes y ese pequeño barquito que rompió el bipartidismo, teniendo presencia en el Parlamento, en un momento dado hemos tenido un problema de crecimiento y creo que Rosa no ha sabido rodearse de las personas adecuadas en nuestros últimos momentos. De la misma forma que supo rodearse con un gran personaje como es Andrés Erzog, muy conocido aquí en Segovia por el tema de la caja, no supo en otras áreas rodearse de esas personas que hubieran podido llevar al partido por otros derroteros. No obstante, yo sigo creyendo en este proyecto, creo que este proyecto es necesario, creo que este proyecto al final se verá que lograremos estar en el Parlamento, en el próximo Parlamento. También creo que es el momento, como dice Irene Lozano, el momento de los pactos y de las coaliciones. Yo creo en una coalición con Ciudadanos, una coalición electoral, no fusión. Lo he defendido hace dos años, o sea que no es una cosa nueva, pero también es verdad que soy una persona que respeta profundísimamente los acuerdos de nuestro partido y nuestro partido y sus órganos han defendido durante todo este tiempo no un pacto con Ciudadanos. Dentro de un mes, de unos meses, en el mes de junio, habrá un nuevo Congreso. Yo creo que en ese nuevo Congreso, personas como Luciana Miguel tendrán un gran protagonismo y expondrán lo que piensan los segovianos de Segovia y daremos entrada a todos nuestros afiliados para que decidan si queremos o no queremos un pacto con Ciudadanos. Eso sí, y lo dejo muy claro, somos partidos muy diferentes, aunque tenemos bastantes cosas en común. Y en estos momentos de las circunstancias españolas, en este momento en que se ha roto el bipartidismo, todos unos y otros debemos de hacer el ejercicio de dejar a un lado lo que nos desune e intentar potenciar lo que nos une. Porque UPyD-Segovia, ¿dónde se ubica dentro de las luchas intestinas que puede haber ahora mismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que UPyD es una balsa de aceite en UPyD, es una balsa de aceite. Aquí no ha habido ni un solo problema. Aquí tenemos un liderazgo muy fuerte y muy claro de Luciana Miguel. Todos estamos de acuerdo con lo que ella dice y hace. Y Luciana estuvo en el comité de dirección del partido y dimitió precisamente por no estar de acuerdo con estas cosas. No obstante, como he dicho antes, aceptamos lo que dicen los órganos de partido. Pero aquí en Segovia, creo, bueno, creo, es verdad, solo ha habido una baja, solo ha habido una baja y además lo ha hecho con una gran elegancia y es una persona excelente la que se ha dado de baja, pero se han producido más de ciento y pico altas en estos momentos. Esto es una isla dentro del problema de UPyD. Aquí no hay corrientes, aquí todos estamos a lo mismo y quizás se deba, pienso, porque hemos trabajado mucho, hemos trabajado muy duro y no hemos tenido tiempo para otras cosas. Entonces, UPyD Segovia se alinearía con las tesis de Irene Lozano más que con las tesis de Rosa Díez? En estos momentos yo creo que, vamos a ver, yo tengo que decir que yo no concibo UPyD sin Rosa. O sea, Rosa es todo en UPyD, Rosa debe ser nuestro punto de referencia siempre, Rosa debe ser la presidenta de nuestro partido, debe ser la presidenta de nuestra fundación, pero Rosa debe ser el punto de referencia de todos nosotros, porque el trabajo que ha hecho Rosa quedará en la historia. Pero es el momento, hay momentos en la vida que tienes que dar un paso atrás y Rosa, estoy seguro, que lo hará, lo hará con elegancia y lo hará con patrotismo. Hay muchas preguntas de los internautas, porque hemos abierto, como siempre, hemos abierto las puertas, las redes sociales a través de la página web, de Twitter y de Facebook. Y bueno, los lectores han hecho muchas preguntas relacionadas, muchas con UPyD, muchas con Ciudadanos, que a continuación le pasaré a plantear, muchas sobre Caja Segovia. Entonces vamos a ir por partes. Marisa pregunta, ¿por qué UPyD es un partido incómodo y una amenaza para el resto de los partidos? Bueno, porque somos insobornables, porque no nos dejamos condicionar por nada, porque somos personas que anteponemos el bien general sobre las cuestiones particulares, que nosotros no estamos aquí y no estamos en la política para conseguir cargos ni para conseguir puestos. Nosotros, el poder económico, no les gustamos, no les gustamos precisamente por esa insobornabilidad que tenemos. Y eso es un ejemplo rosa, ha sido un ejemplo rosa. Pero eso ha calado y está en el ADN de UPyD. Nosotros hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo a denunciar los casos de corrupción. Eso, por supuesto, a los corruptos y en el círculo de los corruptos no gustan. ¿Cómo le va a gustar al señor Rato que UPyD le presentara la denuncia de Bankia? Pues es imposible, gracias a UPyD. Y yo diría algo más, y me voy a extender un poco en este tema. Tener en cuenta que, o tenga en cuenta, que todo se inicia en Segovia. La querella de Bankia, la querella de Bankia es cinco meses posterior a la querella de Caja Segovia. Allí, en esta querella, tres valientes, tres personas que en este momento se presentan en las listas de UPyD. Luciana Miguel a la alcaldía de Segovia, José Luis Santos a la alcaldía de San Ildefonso, y Félix Sánchez Montesinos, nuestro candidato a las automónicas y a la alcaldía de El Espinar, tuvieron el valor y la valentía de denunciar el escándalo y el espolio de la caja. Esa valentía, que en seguida fue contrarrestada por los propios miembros del Consejo de la Administración, representados por los dos partidos mayoritarios y los sindicatos y la patronal, con una amenaza de querella. Esos son nuestros héroes, son los héroes de UPyD de Segovia. Precisamente, Margarita pregunta, un poco en la misma línea, ¿qué papel cree que ha jugado UPyD en Segovia en los últimos años? Bueno, es un poco... Es un poco lo mismo, yo creo que lo he respondido así. Hombre, no ha sido solo ese caso, porque hemos denunciado otros casos relacionados con la corruptela. Más últimamente ha habido uno sobre la famosa contratación de un local por parte del padre de un procurador que, bueno, pues ya no está en la lista de UPyD. Hemos condicionado muchísimo la vida política segoviana y lo seguiremos condicionando. Hablando de valientes, ¿por qué ofrece ahora esta rueda de prensa o alguna otra que ha concedido a Radio Segovia? ¿Por qué ahora? Bueno, porque yo he querido siempre estar en un segundo plano, porque creo que mi tiempo ha pasado, yo creo que tuve mi oportunidad política en su momento, ocupé cargos de responsabilidad en otros partidos, y en este creo que las personas, todas las personas, la mayoría de las personas que forman parte de UPyD de UPyD son personas mejor preparadas que yo, con más juventud, con más ganas y con más tiempo, ¿no? No más tiempo, y con más facilidad, ¿no? Personas como Irene, digo, personas como Luciana Miguel, o personas como Corme Aranguren, o como todos estos que forman nuestra lista, son personas súper cualificadas, mejor cualificadas que yo, y que harán en el ayuntamiento un gran papel, pero un papel muy importante, porque ellos son triunfadores en su vida profesional. Y estos triunfadores en la vida profesional no van a ir al ayuntamiento a buscarse ni un sueldo, ni una prebenda, o van a seguir siendo lo que han sido siempre en otros partidos, ¿no? Van precisamente para trabajar, y trabajar exclusivamente por el bien de los segovianos. Pero no, eso no explica por qué da la entrevista ahora. Bueno, pues doy la entrevista, doy la entrevista quizá por el problema que ha ocurrido en UPyD. O sea, hay gente que piensa o pensaba que UPyD nos iba a presentar. Mucha gente, con todo lo que ha ocurrido. Y la verdad es que nos vamos a presentar, y nos vamos a presentar muy bien. Nos presentamos, aquí estamos, tenemos muchas opciones. Hemos presentado 15 candidaturas, 15 candidaturas, con 15 magníficos candidatos, los mejores, en Segovia y en el Partido Judicial de Segovia. Lo que nos hace llegar al 86% de la población de Segovia. Lo que quiere decir que tenemos posibilidades reales de estar en la diputación. Que es muy importante. La diputación es el núcleo y el nido del clientelismo del Partido Popular. Donde el Partido Popular, con el consentimiento tácito del Partido Socialista, considera que esta provincia sigue siendo un cortijo. Y este cortijo del que ellos creen, nosotros le vamos a hacer desaparecer. Manuel pregunta, ¿qué diferencias hay entre la candidata de UPyD y el resto? Y yo añado, ¿qué le parecen los otros candidatos? Es decir, Clara Luquero, Raquel Fernández, el resto de candidatos. ¿Qué diferencias hay entre la candidata de UPyD y el resto? ¿Y qué le parecen el resto de candidatos que se presentan? Que son muchos. Bueno, vamos a ver si... Esto va a ser muy largo, ¿no? Bueno, abre ya. Vamos a ver si abre ya. No, vamos a ver. Sobre Luciana Miguel. Yo creo que estamos hablando... Luciana Miguel está en otro estado, ¿no? Está en otro nivel, ¿no? Luciana Miguel... Yo conozco muy bien la política segoviana de los últimos 40 años. Y puedo decir que Luciana Miguel está en la altura de los mejores que ha habido en la vida política segoviana, que los ha habido muy buenos. Pondría dos ejemplos por poner uno del Partido Socialista y uno del Partido Popular. Yo creo que Luciana Miguel tiene la formación y el carácter de Juan Muñoz del Partido Socialista, por ejemplo. Pero tiene también el rigor, la seriedad, la constancia que tenía Loyola del Palacio. Lo que quiere decir para mí que los otros, poniendo en términos del vino, que ahora está muy de moda, hablar de Luciana Miguel es hablar de un Vega Sicilia y hablar de los otros candidatos es hablar de otros vinos buenos, pero no de ese nivel, ¿no? ¿Y qué le parecen los candidatos que hay? Bueno, vamos a ver. Clara Luquero, Raquel Fernández... Bueno, por empezar, por Raquel Fernández. Yo creo que Raquel Fernández es una muy buena chica, hija de un amigo mío, que del que no es amigo mío, que murió, que pa' descanse, que fue en mi lista en las elecciones municipales cuando yo salí concejal, era el número tres. Una magnífica persona. Yo creo que Raquel ha sido educada en los valores, en los valores importantes, y que es una magnífica, muy buena arquitecta, ¿no? El problema no es Raquel. El problema es el número dos. El problema es quien mande su jefe. El problema es Paco Vázquez y lo que representa. Y representa lo más casposo del Partido Popular. Representa el Partido Popular de la Caja de Ahorros, representa el Partido Popular de Segovia XXI, representa el Partido Popular de Gürtel, representa el Partido Popular de Jesús Merino, representa el Partido Popular del clientelismo en la diputación, de los puestos de libre designación, de la Segovia Eterna, esa Segovia que no ha cambiado, esa Segovia que sigue repartiendo por familias, con la cosa extraña de que ahora salen nuevos jóvenes de las mismas familias que son mucho más conservadores y más carcas que sus propios padres y abuelos. Eso es lo que el Partido Popular. Raquel es la guinda de un pastel rancio. Clara Luquero, ¿qué le parece? Bueno, yo tengo el mejor concepto de Clara Luquero en el área cultural. Creo que ha sido una gran concejala de cultura, que ha hecho mucho. No estoy de acuerdo, tendría que mejorar en cómo se ha gestionado muchas áreas de cultura, sobre todo en lo referente a transparencia y a un cierto clientelismo también. Y que tiene que mejorar temas como los de Muces. Dicho esto, yo creo que lo Clara, lo que ha demostrado hasta ahora, es que no ha sabido hacer equipo. Y el equipo se le ha roto. Y yo lo siento, pero creo que no reúne las condiciones suficientes para liderar un equipo que gestione en la totalidad de lo que debe ser la ciudad. ¿Y el resto de opciones? Giraldez, Javier Arrán, Segoviemos, Segovia en Común, etc. Vamos a ver, yo hablo de cosas serias. O sea, yo hablaré de Ciudadanos, hablaré de Podemos. Las cuestiones personalistas, nacidas por cuestiones muy personales, bueno, dejémoslas a un lado, son anécdotas localistas que no van a ningún lado. Sobre Ciudadanos, lo único que puedo decir es que no conozco a su... No había oído hablar nunca de la candidata a la alcaldía. Sí que el doctor Recio. Tengo las mejores referencias de él por parte de Luciana Miguel, que la conoce muy bien, sé de su magnífico labor profesional y sé que es una excelente persona, según me dice Luciana. Luego después, sobre esta persona, sí que puedo, si hay tiempo, puedo contar una anécdota. Pues, bueno, empezamos el bloque de Ciudadanos porque es cierto que muchos lectores nos han preguntado, le han planteado preguntas a usted sobre Ciudadanos. La primera, la primera es, Estefanía, que pregunta, creo que ya lo ha respondido, ¿cuántas deserciones se han producido en Segovia? Confía plenamente en sus candidatos, ¿cómo ve a los candidatos de Ciudadanos? Bueno, pues lo he dicho, ¿no? He dicho ya, como veo, deserción es una. Y... no, que tampoco la llamo deserción, no, no, no la puedo llamar deserción. Uno se ha ido, una persona se ha ido, pero han entrado otras 100 más, ¿no? Eh... ¿cómo veo yo a Ciudadanos? Bueno, lo primero que tendría que decir aquí, oye, que yo aquí he venido a hablar de UPyD, ¿no? Como... no de Ciudadanos, como diría Umbral, ¿no? Pero, como estaba diciendo, he hablado de la candidata, no la conozco, de Recio tengo las mejores referencias por parte de... de esto, pero también tengo una cosa que debo de contar, yo, quizá, yo estoy aquí gracias a Recio, porque hace cinco años tuve un problema muy grave, ingresé con cuatro detención por un derrame de... pues un tema de... 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 me estaba desangrando y fue quien me lo vio, me lo detectó y rapidísimamente me... me mandó al... me mandó al... al quirófano y, bueno, en cierta medida me salvaron entre él y el cirujano me salvaron la vida. Yo se lo agradezco, se lo agradecí públicamente escribiendo un artículo en el adelantado, pero aprovecho esta ocasión para agradecérselo ahora. Pero también tengo que decir, dicho todo esto, tengo que decir que Félix Sánchez Montesinos, el candidato de UPyD, es muchísimo mejor. Precisamente cuando entrevistó zoquejo.com al señor Recio, él tuvo muy buenas palabras para UPyD. Habló de unión. Enlazo esto con otra pregunta de nuestros lectores y pregunta, Daniel, ¿qué ha hecho Ciudadanos en Segovia los últimos cuatro años? Bueno, vamos a ver, poco ha podido hacer, ¿no? Yo creo que Ciudadanos tiene mucho que hacer y todo por demostrar, ¿no? Lo contrario que UPyD ha hecho mucho y mucho demostrado, ¿no? Eso es, pero bueno, tendrán tiempo de hacerlo, ¿no? Tendrán tiempo de hacerlo, no han tenido tiempo para hacerlo. Ciudadanos es una promesa, nosotros somos una realidad. ¿A qué cree que se debe el resultado de las andaluzas? Bueno, yo creo que, yo creo que, pues no lo tengo muy claro, yo creo que ha sido una serie de factores. No cabe duda que el bipartidismo ha muerto, ¿no? Y que es algo a lo que ayudó UPyD. Y, bueno, que Ciudadanos ha sabido recoger esa imagen del bipartidismo y, bueno, pues allá están, ¿no? Nosotros no quisimos ir en coalición con ellos, debíamos de haberlo hecho, pero bueno, las cosas son como son. Los partidos son instituciones democráticas. Hay que asumir siempre lo que dice la mayoría y si nuestro consejo político y nuestro comité de dirección dijo que no, pues nosotros hemos dicho, nos lo tragamos y lo hacemos, ¿no? En eso consiste la democracia. La democracia no consiste en irte. Yo nunca me voy a afiliar a Ciudadanos. Porque yo creo que hay grandes diferencias en UPyD y si hubiera tiempo, pues las explicaría. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le augura a Ciudadanos? Porque ahora está de moda, pero augura que va a durar mucho tiempo. Yo creo que el crecimiento ha sido demasiado rápido, que hay personas que han entrado que, bueno, de las que yo dudo que sean las personas adecuadas y que debe de incorporar a más gente, más cuadros, más profesionales de la política, más gente nueva, más personas que tengan una trayectoria importante. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que al final lo que saldrá, saldrá nosotros. Tenemos muchísimo banquillo. UPyD tiene un gran banquillo. Tiene a Irene Lenozano, tiene a Andrés Herzog, tiene a Maite Pagaza, tiene un banquillo extraordinario. Hace ya dos años comenté al comité de dirección del partido de UPyD que el mayor antídoto contra el efecto Rivera, que yo sabía que se iba a producir, yo sabía que se iba a producir porque le conozco y porque hizo una buena y le conozco, bueno, pues hubiera sido el sacar a la palestra a nuestros jóvenes valores, que los hay y muchísimos. Andrés es un personaje de primer orden. Irene, fantástico. Tony Cantono, digamos. Bueno, no supimos sacar en su momento a esa persona y hacer el cambio generacional que debíamos de haber hecho. CFR hace muchas preguntas, voy a plantear algunas de ellas por orden. Muchos esperamos la consolidación de un centro político que nos haga recordar la UCD y retire al menos por un tiempo a los dos impresentables partidos. ¿Qué piensa hacer para conseguirlo? ¿Qué piensa hacer su partido para que surja una nueva UCD? Bueno, yo estuve en la UCD, ¿no? Y además no estoy muy orgulloso de lo que hice al final porque participé en el Congreso de Palma que fue la defunción de UCD, ¿no? Pero yo creo que la UCD tuvo su tiempo, ¿no? Tuvo su tiempo y fue un gran invento, ¿no? Y hizo mucho y en la transición. Y yo hay veces que la añoro. Lo que pienso es que esta persona tiene que tener una cierta edad. Pero en estos momentos yo creo que partidos como UPyD o como el propio Ciudadanos, que son partidos centrados, transversales, pueden ocupar ese espacio político. Y ese espacio político, bueno, pues hacer las políticas del siglo XXI, las políticas que tenemos que hacer. El concepto izquierda y derecha está totalmente trasnochado. Lo que hay que hacer son políticas progresistas, políticas de igualdad, políticas en ese sentido. Pero bueno, yo creo que el tener una cierta... Reivindicar la transición y reivindicar a UCD es una buena cosa. Nosotros, por cierto, propusimos nombrar a Adolfo Suárez hijo adoptivo y que Fernández Ladera le llevara a su nombre. Los demás partidos no lo hicieron. También, también, en la campaña, y os lo adelanto, nosotros, nuestro eslogan de campaña es centrados en Segovia. CFR pregunta también, y ya enlazamos con otro tema. Varios personajes llegados de Madrid se llevaron hace tres años más de 30 millones de euros aprovechando el desguace de Caja Segovia. Muchos segovianos valoramos la postura de UPyD, pero ahora estamos preocupados. ¿Corre peligro la actuación ante la justicia si se unen a Ciudadanos? Personalmente, espero que se unan. Bueno, independientemente, vamos a ver, nosotros, siempre he hablado, y lo he dicho siempre, si nosotros no nos vamos a fusionar con Ciudadanos. Nosotros nos coerigaríamos en todo caso con Ciudadanos. Y nosotros hemos hecho un gesto, un gesto, pero que tiene mucha importancia. El número 25 de la lista de Segovia es el ayudante, el segundo abogado de Andrés Erzog, Jorge Alessandre. Eso no es casual, y lo hemos hecho porque queremos demostrar y decir a los segovianos que ahí no vamos a cejar, que vamos a estar dando el coñazo, que vamos a estar hasta el final, hasta que estos golfos, que se han llevado entre ocho personas cerca de 40 millones de euros, lo devuelvan. Vamos a pedir responsabilidades a los políticos que allí estaban. Que, por cierto, el único que ha asumido sus responsabilidades ha sido Aragüetes dimitiendo. No sé lo que hace todavía la diputada viajera famosa por los collares que la regalaban de Murano, Beatriz Escudero o Javier Santamaría, que no han dimitido. Es incomprensible. O que, por ejemplo, el Partido Popular no haya abierto un expediente a Tilano. Bueno, todo esto vamos a estar, vamos a estar hasta el final, vamos a intentar abrir la abría civil para que respondan incluso con su patrimonio y vamos a hacer una cosa muy importante y ahí vamos a ver cómo se retrata a ciudadanos si entra en el ayuntamiento. Cuando estemos en el ayuntamiento vamos a pedir, independientemente de que nosotros sigamos personados, que el ayuntamiento se persone y la diputación, como lo hemos pedido muchas veces. Y esa será una condición sine qua non para apoyar cualquier alcalde. Bueno, Verónica plantea una pregunta que se le hace mucho a UPyD de Segovia. ¿Por qué solo habláis del caso Caja Segovia? Bueno, esa es una pregunta recurrente y que suele venir dirigida de los círculos cercanos al PP y al PSOE. Bueno, esa es una falacia, es una auténtica falacia. Esta mañana me he molestado de mirar la hemeroteca de Zoquejo y he buscado, ¿no? Y he sacado, pues, todas estas son cuestiones que vosotros, o sea, que Zoquejo ha publicado sobre cosas que hemos hecho y que no han sido sobre Caja de Segovia. Es más, yo creo que UPyD ha morcado la política segoviana por dejación del Partido Popular en la oposición. El Partido Popular no ha hecho oposición. El Partido Popular se ha repartido el poder con el Partido Socialista. Concretamente, voy a poner dos casos. El Partido Popular ha tenido una oposición tibia, suave, sobre el CAC. Y de la misma forma que ha tenido una oposición tibia y suave sobre la Faisanera, el Partido Socialista. O sea, que son la misma cosa. Al final es lo mismo, es el reparto de poder. A ver, yo, para ti el CAC, para mí la Faisanera. Eso, eso se va a acabar. Y se tiene que acabar y para eso ha nacido UPyD. Y para eso va a estar UPyD en la próxima corporación. Por lo que nos dicen, voy a poner una serie de cosas. Mire, UPyD propone eliminar la diputación y agrupar los 209 municipios. UPyD habla sobre los sobrecostes del CAC. UPyD detecta la posible trato a favor de Segovia XXI de Segovia de Leretma. Vamos a ver. UPyD propone al alcalde en nombrado a Adolfo Sález, hijo adoptivo. UPyD pide a la Junta transparencia en las cuentas del centro ecuestre. UPyD defiende el uso sanitario del policlínico. UPyD Segovia propone la eliminación de las duplicidades en las oficinas de turismo. UPyD opina sobre la construcción de San Marcos. Bueno, esto demuestra que nosotros hemos estado, estaremos y seguiremos estando. Eso no lo duden. Ahora que lo menciona, ¿siguen manteniendo la propuesta de las diputaciones? Por supuesto. Yo creo que es un punto elemental. Yo creo que las diputaciones tienen que desaparecer y se tienen que agrupar municipios. Si agrupáramos diputaciones y municipios en todo el nivel de todo el Estado, pues con las diputaciones se ahorrarían 10.000 millones de euros al año. Es una barbaridad. ¿Que los podríamos dedicar? ¿Pues a qué? Pues a investigación, a I+.D., a educación. Bueno, pues ahora lo dedicamos a clientelismo y a duplicidades. No tienen ningún sentido las diputaciones según están ahora. Igual que no tienen sentido agrupar municipios. Segovia, nosotros proponemos que Segovia se constituya en un solo ayuntamiento con su Alfoz. De tal forma que el Alfoz y Segovia pasaría de tener 50.000 habitantes, que lleva toda la vida con los famosos 50.000 habitantes, a partir de 70.000. Y de esa forma se producirían, se ahorrarían costes que se podrían dedicar a otras cosas. ¿Y quién se encargaría de las necesidades de los pueblos? Bueno, las necesidades de los pueblos, las propias corporaciones. Se agrupan los municipios y las propias corporaciones ya tendrían entidad suficiente para poderlos hacer. Esto nos supone la eliminación de los funcionarios. Los funcionarios pasarían unos a los propios municipios, los que fueran necesarios, porque adquirirían mayores competencias, y cosas de la diputación pasarían a la Junta de Castilla y León. ¿Tiene algún sentido que las carreteras de Segovia no las lleve la Junta? Pues las podría llevar perfectísimamente la Junta. O que en vez de existir esas mancomunidades de municipios, existieran unos municipios más grandes. Y es más, yo pienso que esto forma parte de la tradición segoviana. A mí que no me gustan nada las cuestiones tradicionales. ¿Qué eran las comunidades de Villa y Tierra al final? Con tanta tradición en la historia de Segovia. Agrupación de municipios para dar mejores servicios. Y eso es lo que tenemos que hacer. A nivel comunidades, ¿qué es lo que propone UPyD? ¿Cómo de comunidad? A nivel comunidades autónomas. Comunidades autónomas. Bueno, a nivel de comunidades autónomas, la verdad es que esto me lo sé menos, y se lo sabe mejor Félix H. Montesinos, yo, porque tampoco puede abarcar todos. Pues eso, la agrupación, la dimineación de las diputaciones, la inversión más en educación, la inversión más en I más D, bueno, ese tipo de cosas. Siguiendo con el tema de Caja Segovia, Pepe pregunta, ¿cómo han financiado su actividad política? ¿Qué costes han tenido el caso Caja Segovia-Bankia para su partido? Mire, pues seguramente, si no hubiéramos, no tenemos un duro para la campaña electoral. Pero ni una sola presenta. O sea, no tenemos un duro. Si seguramente no hubiéramos invertido el dinero que hemos invertido en Segovia en denunciar la caja, en estar presente y en las finanzas que hemos tenido que poner, seríamos ricos. No lo somos. Llevamos gastados 21.000 euros en el tema de Caja Segovia, sin contar abogados, procuradores, o sea, mucho dinero. Raúl pregunta, ¿qué le ha parecido la detención de Rodrigo Rato? ¿Quiere decir esto, que las denuncias que llevó a cabo UPyD están dando sus frutos? Hombre, algo ha tenido que ver. Vamos a ver, Rodrigo Rato parece ser que lo que hace es un alzamiento de bienes para ocultar su patrimonio para que no sea embargado por sus responsabilidades en el caso Bankia. Ahí es todo UPyD. UPyD es quien pidió la fianza de los 2.000 millones de 800 millones de euros. Y el miedo a esos 800 millones le ha hecho hacer esta barbaridad de hacer un alzamiento de bienes. Bueno, ya estamos en la recta final de la entrevista. Usted, como coleccionista de arte contemporáneo, lleva varios años colaborando con el High Festival. Artísticamente, ¿puede explicar en qué ha consistido esta colaboración y si puede avanzar algo del próximo High Festival? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el High Festival es el acontecimiento cultural más importante de la provincia de Segovia. El High Festival nos pone y nos sitúa en el mundo. Voy a contar una anécdota. El año pasado, a mi amigo Agustín Ibarrola, que hizo en esta huerta una exposición, a través, y porque lo habían visto en la página web del High Festival, una universidad americana se presentó en OMA, en su caserío, en Guernica, y estuvieron profesores y alumnos durante 15 días estudiando su obra. Esa obra se va a publicar y ahí está. Esa es la importancia del High Festival. La importancia del High Festival es su internalización, es que nos pone en el mundo, el que nos quita ese punto casposo que tienen algunas veces las cuestiones locales, esas cuestiones tan localistas, tan los de siempre, de las mismas personas siempre haciendo las mismas cosas. Yo creo que es una especie de aire fresco. ¿Y puede avanzar algo del próximo High Festival? Vamos a hacer una exposición, una gran exposición con un gran escultor. Lo que pasa es que no lo puedo decir porque no tengo todavía el ok de Sila Kremashi, que es la que manda al final. Yo me limito a trabajar, a hacerle propuestas, a intentar convencer a algún empresario y la sociedad civil aporte algo de dinero a este festival. Siguiendo con temas artísticos, usted ha sido amigo personal del señor, del artista Esteban Vicente. ¿Qué le parece la situación actual en la que se encuentra el museo? Bueno, yo precisamente en Zoquejo escribí un artículo hace un año y pico recordando a, o emulando a Lampedusa, diciendo que había que cambiarlo todo para que todo se viera igual. Bueno, hemos llegado a una situación extrema que demuestra fundamentalmente un mal modelo de gestión, una mala dirección que nos lleva a su desaparición. Pero esto no es culpa solo de que la dirección no estaba por el camino adecuado, es culpa del patronato. El patronato donde, como siempre, se sientan políticos que ocupan cargos, que no tienen interés, que no saben de arte, en vez de dejar a la sociedad civil, que es lo que funcione. Es un poco como la caja de ahorros lo que ha pasado. Y hemos pasado en este momento de querer ampliarle Esteban Vicente a quererle cerrar. Bueno, yo creo que es un error el no llegar a un acuerdo con la Fundación Harris Vicente. Yo creo que hay que pactar, hay que llegar a ese acuerdo y hay que buscar soluciones. Hace poco tiempo, Paco Vázquez, el presidente de la Diputación, como sabe de mi interés, en cierta medida fue la persona que dio la idea de hacer el museo e interviene en las primeras negociaciones, le he dado la solución. Y la solución pasa porque aprenda del alcalde de Málaga. En Málaga, en estos momentos, en vez de cerrar museos, se están abriendo en colaboración con otros museos. Eso es por ahí tendrían que ir los temas. Incluso le he dado nombres, nombres concretos, que incluso los puedo decir, que tiene que hablar con Fernando Francés, director del Museo Contemporáneo de Málaga, que es un museo vivo, que es un museo atractivo, que es un museo con miles de visitas, que no es un museo muerto, que no es un museo elitista, con un cierto elitismo pedante y cursi, sino que está a favor de la ciudad, no como este, que está en contra de la ciudad, está a las espaldas de la ciudad. ¿Tengo tiempo o no? Sí, sí, tiene tiempo. Por ejemplo, estos días hay una magnífica exposición, buenísima exposición. Yo he ido tres veces a verla. Ya la había visto, porque es una exposición itinerante, que no es propia de un museo, es más propia de una sala de exposiciones, la de Telefónica. Ver juntos a 11 cuadros de Juan Gris es muy difícil. Es una maravilla. Bueno, pues la dirección de este museo y el pueblo peruano de la Trón han logrado que allí no vaya nadie. Yo he estado tres días y no había nadie viendo eso. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo de una forma radical. Y quizá a lo mejor empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo, pero con la fundación. No queramos hacer de esto una crisis para hacer un ERE, que es lo que yo me temo que se está haciendo. Si hay que hacer un ERE, si hay que cambiar, hagámoslo con la valentía suficiente y hagamos lo que hace el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga, en estos momentos, asesorado por Fernando Francés, ha llegado a un convenio con el Pompidou y ha llegado a un convenio con el Museo de San Petersburgo. Y bueno, yo los he estado viendo hace recientemente y aquello es una maravilla. Y bueno, pues a lo mejor lo que tenía que hacer es aprender de su homólogo malagueño o del presidente de la Diputación de Málaga que está haciendo cosas parecidas. Bueno, pero no lo hace. Eso es un problema de gestión. Que lo haga, que no lo cierre. Que no pase de querer ampliar a cerrarlo. El museo tiene su justa medida. El museo es muy importante para la ciudad. Pero hay que darle la vuelta al calcetín al museo y empezar de nuevo. Lo que dicen desde Diputación o desde Ayuntamiento es que la Fundación está queriendo cambiar las reglas del juego. No sé hasta dónde usted sabe. Pues vamos a ver. Seguramente la Fundación está harta de poner dinero y poner dinero y que al museo no vaya nadie. Y que no sea como... Bueno, eso estará harta. Pues si es normal. Es absolutamente normal. Los museos tienen que estar... Tienen que ser vivos. No tienen que estar para mayor gloria de quien los dirige. El museo tiene que ser un algo vivo donde vaya la ciudad, donde vayan los niños, donde vayan los especialistas, donde se pueda tomar un café. Bueno, eso es un museo. Eso es un museo. Entonces, quizá lo que les ocurre, y yo lo entiendo porque lo conozco, bueno, la Fundación Harry Vicente en estos momentos tiene un acuerdo con un gran museo que se ha hecho en las afueras de Nueva York, cerca de la casa de Esteban Vicente, en la que yo he estado, en Orleinland, un museo fantástico, con unos fondos tremendos, que tiene una sala dedicada a Esteban Vicente. Yo entiendo que lo que habría que hacer es llegar a un acuerdo con ese museo. Se llama el Parrish Museum. Es un museo fantástico. Y a lo mejor lo que hay que hacer es una delegación de ese Parrish Museum aquí en Segovia. Pero entonces no lo podemos mandar, no podemos fardar de él, no podemos jugar con él, no podemos colocar a los amiguetes, pues este tipo de cosas. Forma parte siempre de lo mismo. Tengo una curiosidad. La información que se publicó en Zoquejo y precisamente también con fotos que envió usted, aparecía con Atilano Soto en casa de Esteban Vicente en Nueva York. ¿Cómo se llega? De una amistad, porque no sé si hubo una amistad entre Atilano Soto y usted a la actual situación de enfrentamiento con Caja Segovia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que son dos cuestiones completamente diferentes. Yo creo que Atilano a mí me demostró cuando gestionó el Museo Esteban Vicente, que por cierto no sabía ni lo que era la... o se conocía poco sobre el expresionismo abstracto americano y luego es, bueno, como es muy estudioso, se lo sabe más que nadie en este momento. Yo creo que fue un buen gestor. Pero como todo político tiene sus claros oscuros, lo hice muy bien con el museo, lo hice muy bien con el colegio SEC y luego después, como se dice vulgarmente, la cagó con Caja Segovia. Es una ordinaria lo que he dicho, pero la cagó con Caja Segovia. Y con Segovia XXI. Bueno, pues ese es el tema. Y eso yo sigo de la precio. Lo que no quiere decir que critique sus actuaciones. ¿Mantienen amistad? Es difícil. No lo he vuelto a ver. Procuramos, nos vemos por la calle y nos saludamos porque es una persona muy educada. Una de las grandes dudas sobre el Esteban Vicente es cuánto gana su directora. Eso ha sido un misterio. Es como si el misterio de la Santísima Trinidad. Eso es un misterio imposible de saber. Un colaborador vuestro hace 15 años la puso un mote que la llamaba 9 kilitos y medio. 9 kilitos y medio quería, era cuando había pesetas, ganaba ya 9 millones y medio de las antiguas pesetas. Una auténtica barbaridad. Yo tengo idea, no lo voy a decir porque además está en la protección de datos y no lo voy a decir. Yo creo que con lo que gana esta señora se podrían hacer dos buenas exposiciones al año. Pero es una entidad pública. Es decir, que tendría que haber más transparencia. Bueno, es que fue el fallo. Lo primero que hizo Atilano fue hacerla funcionaria. Claro, es que los museos no pueden estar dirigidos porque al final a todos, pero no es por el caso de Ana Martínez de Aguilar que es una buena gestora y que lo hará seguramente, lo ha hecho bien. Es que todos los directores de todos los museos del mundo, salvo alguna excepción, hay que echarles. Siempre hay que echarles. Y hay que echarles porque convierten el museo en algo a mayor gloria de ellos en vez de mayor gloria de otras cosas. Pero pasa así. Es una cosa que está en... Pero eso es culpa del patronato, eso es culpa del presidente de la diputación, eso es culpa de Clara Luquero, que ahí están. Cojan el toro por los cuernos, resuélvan el tema. Nosotros somos partidarios de que el museo Esteban Vicente y que el ayuntamiento tenga más protagonismo en el Esteban Vicente. Porque cuando desaparezcan las diputaciones, tanto el museo de Esteban Vicente como el Juan Bravo, tienen que venir a la ciudad y los tiene que gestionar la ciudad. ¿Quién fue ese colaborador, ese periodista que puso el mote? Ah, bueno, Kiko Serrano, el eneladosado. Bueno, estamos ya terminando, ya queda muy poquito. CFR vuelve a preguntar, ¿cree necesario? Es cambiando ya totalmente de tema. Es apasionante, pero tenemos el tiempo que tenemos. Y bueno, hay que decir que la huerta esta es preciosa, pero yo estoy helada. También es verdad. No estamos al sol y hace un poco de frío. CFR pregunta, ¿cree necesario un nuevo modelo económico para España? Si es así, ¿qué propone su partido desde Segovia como ciudad estratégicamente colocada y también a nivel nacional? Uf, pregunta, yo no soy economista, pregunta un poco complicada para mí, pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es invertir más en educación, invertir en I más D, mucho más. ¿Y de dónde se saca ese dinero? Pues se saca perfectísimamente si ese dinero que dedicamos a los ayuntamientos, digo a los ayuntamientos, a los propios alcaldes, en este momento, mire, con el, con el, si elimináramos los alcaldes del afo de Segovia, desaparecerían más de 30 o 40 sueldos. Por eso, se lo podía dedicar un ayuntamiento a becas para investigación, por ejemplo, desde el punto de vista de Segovia. Pero yo creo que es un problema mucho más grande. O sea, yo creo que hay que, hay un problema estructural. Este país no puede, no puede seguir existiendo con 14 o 17, o los reinos de taifas que existen por todos los lados. Hay que, todo eso hay que reestructurarlo. Nosotros somos partidarios de un Estado federal, de un Estado federal igualitario, donde el Estado admita, bueno, recupere temas como la educación o como temas como la sanidad. Entonces, con todo esto hay que, bueno, yo creo que hay que reestructurarlo, reestructurarlo todo. Hay que hacer, dejar de invertir en aeropuertos sin aviones, como es el CAT de Segovia, por ejemplo, y dedicar los recursos a cuestiones más importantes. La última pregunta, ¿de qué pasta está hecha, está hecho Félix Ortiz? Bueno, yo creo que estoy de una pasta normal, ¿no? De una pasta normal, de gente normal, de gente que ha sido muy, que he tenido mucha actividad durante mucho tiempo, pero que ahora me encuentro muy relajado con la actividad política, ayudando a UPyD, y con mis aficiones, el arte contemporáneo, y la colaboración esta que hago con el High Festival. Muchas gracias, Félix Ortiz, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí, la entrevista en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com. El próximo lunes les ofreceremos una nueva entrevista. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!